Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Soy la doctora Tornos, jefe de cardiología del Hospital Quirón de Barcelona. Y es para mí un gran placer presentarles esta sesión que hemos preparado sobre deterioro cognitivo y fibrilación auricular y importancia de su diagnóstico precoz, porque probablemente es una epidemia que se puede hasta cierto punto prevenir. En primer lugar, antes que nada, quisiera dar las gracias al Grupo Quirón por habernos facilitado el llevar a cabo esta sesión y también dar las gracias a Pfizer, que es el laboratorio que nos la ha patrocinado. Pensamos que es una sesión que tiene mucho interés. Pienso que el deterioro cognitivo es algo que nos preocupa a todos, médicos y no médicos, y es una pandemia realmente porque va en relación con la progresión de la edad de la población y además por otro motivo, y es porque a pesar de la mucha investigación que hay al respecto, la verdad es que cuando el deterioro cognitivo llega a estadios avanzados, realmente ya no hay tratamientos farmacológicos, al menos en el momento actual, y tampoco se esperan en un futuro próximo. Por lo tanto, todas aquellas medidas que puedan evitarlo son absolutamente necesarias y bienvenidas. Y además, quisiéramos también, y es motivo también de esta sesión, el dar una cierta esperanza, porque últimamente han habido algunos avances científicos que nos interpelan, y de esto hablaremos con los neurólogos, pues de que probablemente, haciendo una intervención precoz, a lo mejor, somos capaces de evitar la progresión de este tipo de deterioros. Pensamos que con todo esto va a ser una reunión interesante. También les quería comunicar a todos ustedes que pueden comunicar con nosotros a través del chat y enviarnos preguntas, a las que estaremos realmente muy contentos de poderles contestar. Pues en principio, damos por iniciada esta reunión. El primero de los ponentes va a ser el doctor Álvarez Sabín, es jefe del servicio de neurología del Hospital del Valle de Brón, y aquí en Quirón es el jefe de la unidad de neurología vascular. Él tiene una amplísima experiencia en este tema, de hecho fue él el que tuvo la idea realmente de hacer esta jornada, por lo cual le estoy realmente muy agradecida, y el tema de su primera ponencia es deterioro cognitivo e importancia de su diagnóstico precoz. Buenas tardes a todos. En primer lugar, vamos a ver un poco qué es lo que entendemos por funciones cognitivas o por funciones también llamadas cerebrales superiores o funciones intelectuales. Las funciones cognitivas son todos aquellos procesos mentales que nos permiten entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Es decir, son todos aquellos procesos que nos permiten movernos de una forma autónoma en nuestro entorno. Dentro de estos procesos están o destacan lo que es la atención y la concentración, la orientación, la capacidad de resolucionar problemas, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la lectura, la escritura, el cálculo, la memoria, el control de los movimientos voluntarios aprendidos, lo que es, denominamos praxis, y lo que son las funciones perceptivas, lo que nos permite recoger los estímulos externos. ¿Qué es lo que entendemos por deterioro cognitivo motivo de esta jornada? Por deterioro cognitivo entendemos la disminución, y disminución que tiene que ser mantenida como mínimo durante tres meses o más en el rendimiento de las funciones intelectuales o cognitivas, las que hemos comentado en la diapositiva anterior. Y esta disminución tiene que ser desde un nivel previo, es decir, la persona tiene que disminuir aquellos grados de conocimiento, de capacitación que tenía en estas funciones, y tiene que disminuir de una forma significativa. Con frecuencia, hacemos sinónimo de deterioro cognitivo, utilizamos el término de demencia. Espero que al final de la charla ustedes entiendan que el deterioro cognitivo va más allá de lo que es la demencia. La demencia es la fase final de un proceso que tiene muchos años de recorrido previamente. Por demencia, es importante entender de que no es una enfermedad específica, es simplemente un síndrome prurietiológico y adquirido. Es decir, existen numerosas causas diferentes, ellas, entre ellas, por las cuales una persona puede llegar a tener una demencia. Evidentemente, la más conocida es la enfermedad de Alzheimer, que representa algo más de la mitad de todos los casos, pero hay muchas otras enfermedades que van a cruzar en su fase evolucionada con demencia. Demencias con cuerpos de Levy, demencias de causa vascular, la demencia frontotemporal, la demencia que tienen aquellas personas que sufren, algunas personas que sufren de enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington. Hay bastantes enfermedades diferentes, todas ellas. Pero todas ellas van a compartir que la persona sufre de un deterioro cognitivo y de un deterioro cognitivo que va a ser de instauración progresiva. Es importante, antes de adentrarnos en el tema del deterioro cognitivo, entender que, al igual que ocurre en otras funciones cerebrales, como puede ser el sistema motor, sistemas sensoriales, visión oído, durante el envejecimiento, es decir, a medida que nos vamos haciendo mayores, alguna de las funciones cognitivas puede disminuir. Así es evidente esto, sobre todo en la evocación de algunas cosas, de recordarlo, también en la nominación, el no encontrar a veces el nombre de la cosa o emplear un lenguaje poco fluente, el tener un cierto grado de pérdida de discriminación de las caras y también el ser algo más lento en solucionar los problemas. Esto, en cierto punto, es un proceso normal y es clave, como veremos, el poder diferenciar cuando esto empieza a ser patológico. Un concepto muy importante que hay que tener en cuenta y esto está fuera de toda duda a nivel científico, es que la vejez por sí sola no es una causa de demencia. No todas las personas que llegan a una edad avanzada van a acabar teniendo demencia. Eso es muy importante tenerlo. Teniendo en cuenta esto, también hemos de tener en cuenta otro aspecto importante, es que de todos los estudios realizados en diferentes continentes, en diferentes países, en todos ellos lo que se ha objetivado es que la edad es un factor de riesgo para tener demencia. Eso es evidente que cuantos más años vivimos, mayor es la probabilidad y sobre todo, especialmente, a partir de los 65 años de edad. Teniendo en cuenta esto y si repasamos lo que es la esperanza de vida al nacer, podemos comprobar o pueden comprobar ustedes cómo en el último siglo y especialmente en la última mitad del siglo pasado y inicio de este siglo, se ha doblado la esperanza de vida al nacer. Este cambio, este incremento en la esperanza de vida es muy superior al acontecido en todos los siglos, incluso en toda la historia que conocemos. Ello lo que nos va a conducir es de que un gran número de personas en los próximos años van a tener una edad avanzada, con lo cual, la probabilidad de desarrollar una enfermedad que curse con demencia va a ser mayor. Si vemos los datos que tenemos del número de personas que sufre deterioro cognitivo, nos encontramos que ya en el año 2015 había casi 47 millones de personas en el mundo, pero es que si nos fijamos solo en año 2030, la estimación de personas que va a estar afectada va a ser de 78 millones y si nos vamos al 2050, es decir, solo a 30 años más allá, el número de personas en el mundo que va a sufrir deterioro cognitivo va a alcanzar más de 130 millones. Por lo tanto, estamos delante de uno de los principales problemas de salud pública y que tiene una gran magnitud. Recordado esto, teniendo presente esto, tenemos que volver a otros conceptos de lo que son o lo que entendemos hoy en día desde un punto de vista científico que son las demencias. Las demencias ya hemos dicho que es un término para designar una fase evolucionada de diferentes enfermedades. Estas enfermedades, la inmensa mayoría de enfermedades que pueden llegar a la demencia son enfermedades crónicas. Es decir, se van a instaurar durante un proceso de muchos años, incluso de décadas y no son, insistiendo, una consecuencia de la edad. Es importante y es, por lo tanto, uno de los principios de las ciencias de la salud el que cuando estamos delante de una enfermedad crónica el objetivo fundamental o el prioritario no es el tratamiento y diagnóstico de la fase avanzada de esa enfermedad, cosa en la cual se están empleando la gran parte de los recursos en los últimos años en el campo de la demencia, sino que en este caso en las enfermedades crónicas lo prioritario es la promoción de la salud y la prevención. Para poder promocionar la salud y prevenir una enfermedad es fundamental y es prioritario el tener un diagnóstico precoz del inicio de esa enfermedad porque es cuando vamos a poder actuar. Otro aspecto que es importante y que quería resaltarle es que una persona no pasa de estar en una situación cognitiva, tener unas funciones cognitivas normales a tener una demencia. Lo pueden ver ustedes en la diapositiva que están viendo en el cual se podemos distinguir en el curso de estas enfermedades tres fases bien diferenciadas. Una es lo que es el deterioro cognitivo subjetivo, otra lo que es el deterioro cognitivo leve y otra fase más avanzada en lo que es la demencia. Ya pueden ver y está hecho de forma intencionada que lo que representa cada uno de estos tres pasos no es igual. El número de personas que tienen deterioro cognitivo es muchísimo más grande que el que personas que tienen deterioro cognitivo leve y asimismo el número de personas que tienen demencia es claramente inferior al número de personas que tienen deterioro cognitivo leve. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es inexorable que una persona pase de una fase a la otra. Es decir, si nosotros tratamos y es lo que les voy a querer hablar ahora a continuación la fase más inicial de la enfermedad lo que es el deterioro cognitivo subjetivo evitaremos que las personas lleguen a tener perder una pérdida de su dependencia funcional. La diferencia entre estas tres fases es que la última fase es aquella fase en la cual la persona pierde su independencia para llevar una vida autónoma. En las anteriores no es así. Bien, por lo tanto el inicio de la enfermedad que estamos hablando el inicio de estas enfermedades que van a conducir en su fase final a una demencia es lo que denominamos deterioro cognitivo subjetivo o quejas subjetivas o quejas cognitivas subjetivas. ¿Qué entendemos por deterioro cognitivo subjetivo? Entendemos aquellas quejas o autopercepción que tiene una persona de pérdida en el rendimiento cognitivo respecto a lo que hacía previamente. Es aquella persona que nota que lo que hacía previamente ya no lo puede hacer, no recuerda las cosas, es más lento en hacerlas. Y algo importante y aquí es fundamental el papel del especialista en este caso para diagnosticar lo que es el neurólogo, esto no es detectable por la exploración neurocognitiva, de ahí que esto, población, tiene que ser primero sensibilizada cuando tiene que consultar y después también dirigida a quien puede hacer este diagnóstico importante. deterioro cognitivo subjetivo sería aquella sensación que tiene una persona o que inclusive y esto sería más significativo una persona que le rodea de que tiene un peor rendimiento en relación con otras personas de su misma edad. De su misma edad. Es evidente que esto, el deterioro cognitivo subjetivo es la primera fase de esta enfermedad y que si miramos a nivel global el deterioro cognitivo subjetivo es muy prevalente, es altísimamente prevalente en la población y algo importante por muy diferentes causas. Una de ellas importantes son las neurodegenerativas pero puede haber muchas otras. Y otro aspecto importante también aquí es que el riesgo individual de sufrir demencia en una persona que tiene deterioro cognitivo subjetivo es muy bajo. Lo que es importante es la magnitud de estas personas. Por lo tanto es fundamental aquí hacer un diagnóstico primero correcto de cuáles son aquellas personas que tienen deterioro cognitivo subjetivo que tienen riesgo y diagnosticarlo precozmente. Esto es una gráfica sacada de un artículo publicado hace dos meses en Lancet Neurology en el que se puede ver cómo puede ser la trayectoria que puede seguir una persona que tenga deterioro cognitivo subjetivo. Hay un número importante de personas que tienen el color blanco es aquella que significa que una persona está cognitivamente sana, el color verdoso indica que tiene deterioro cognitivo subjetivo y el color ya más rojizo anaranjado indica que la persona tiene demencia. ¿Qué ocurre? Hay un número importante de personas que tienen un deterioro cognitivo subjetivo y por las acciones médicas algunas de ellas las veremos y las comentaremos en la jornada de hoy pasan a volver a tener una situación cognitiva normal. Después hay un grupo importante de personas que tienen deterioro cognitivo subjetivo y van pasando los años y no empeoran. Y por último hay un grupo de personas con deterioro cognitivo subjetivo que al cabo de unos años acaban teniendo demencia. ¿Cómo podemos seleccionar estos millones de personas que hay en todos los continentes que tienen deterioro cognitivo subjetivo? ¿Cuáles son aquellas personas a las cuales hemos de prestarle más atención porque nos indica que pueden tener un mayor riesgo de poder estar desarrollando una enfermedad que potencialmente puede conducir a una demencia? Fundamentalmente los estudios nos han dicho que son aquellas personas en las cuales la pérdida cognitiva es en la memoria. Que la persona que nota que tiene fallos en la memoria y ese es el síntoma principal prestemosle atención. Que el inicio haya sido en los últimos cinco años. Que la persona tenga una edad de 60 años o superior y algo fundamental que la persona esté preocupada por lo que le está pasando. Que esté preocupada porque no rinde como estaba rindiendo previamente y esto le obliga a solicitar consulta. Y otro aspecto importante también evidentemente es que una persona que conviva con ella también le llame la atención que esto está pasando. El otro aspecto que quería incidirles aquí por una parte primero que la demencia no es más que una manifestación de una enfermedad que es una enfermedad crónica. La otra cosa que quiero resaltarles en mi presentación es que la inmensa mayoría de las enfermedades que van a evolucionar a la demencia son prevenibles. Son prevenibles. Aquí tienen un gráfico o una gráfica en la cual es un acúmulo de los diferentes trabajos que han demostrado o que los trabajos en los cuales se demostraba qué se podían qué acciones se podían prevenir tratándolas y estas acciones estas patologías al tratarlas disminuía el riesgo de demencia. Fíjense aquí sobre todo en la línea inferior que representa la edad en la cual el factor de riesgo es importante nosotros y yo creo que coincidirán todos ustedes la mayoría de personas que asociamos con una demencia la asociamos con una persona de edad avanzada. Si se fijan en todas las cosas que podemos hacer para prevenir que una persona tenga demencia lo más importante no es actuar aquí que es lo que estamos actuando sino lo más importante es actuar muchos años antes. La inmensa mayoría de los factores de riesgo que podemos tratar y que van a aumentar el riesgo de demencia van a incidir en el periodo entre los 40 y los 60 años de edad. Es decir hemos de irnos a edades más precoces de la vida para tratar una enfermedad que erróneamente interpretamos como una enfermedad de la vejez. En este aspecto hay muchos factores pero permítame destacarle algo que es lo que vamos a hablar a continuación que es que muchos de estos factores tienen que ver con la patología vascular. Aquí tienen la hipertensión tienen elitus tienen la cardiopatía isquémica tienen las alteraciones del ritmo cardíaco y esto es especialmente relevante cuanto más precozmente lo detectamos porque luego no incide en que la persona tenga demencia. No hacemos nada. Bien para acabar un poco incidir en lo que mis compañeros de jornada van a comentar con mayor detalle incidir en el aspecto en el rol fundamental que tiene la patología vascular en el desarrollo de deterioro cognitivo. Yo creo que esto está fuera de toda duda. Dentro de lo que es la patología vascular está la patología vascular cerebral y su expresión aguda que es el ictus y sabemos que como mínimo la mitad de las personas que sobreviven a un ictus quedan con alteraciones cognitivas y de hecho las alteraciones cognitivas después de un ictus es muchísimo más frecuente que no el riesgo de volver a tener otro ictus y una persona que ha tenido un ictus nos estamos incidiendo y es muy importante en prevenirle que vuelva a tener otro ictus pero estamos ignorando que va a tener muchísimas más probabilidades de tener deterioro cognitivo que no de volver a hacer otro ictus existe clara evidencia de que el papel de la patología vascular juega un rol por descontado importante en la demencia vascular es el factor principal pero también en las grandes demencias en la enfermedad de Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas y esto lo decimos basado en estudios anatomopatológicos hay grandes estudios este que ven ustedes es uno de ellos en el cual al estudiar en este caso personas que en vida habían sido diagnosticados de enfermedad de Alzheimer cuando al fallecer se le ha hecho el estudio necrópsico se ha comprobado que en un número importante tanto como el 80% de estas personas tienen enfermedad cerebrovascular tienen enfermedad pascular y estos cambios son más relevantes que los cambios clásicos que conocemos de la enfermedad de Alzheimer la placa de amiloide los ovillos neurofibrilares y no sólo es evidente en la enfermedad de Alzheimer sino en otras demencias neurodegenerativas como por ejemplo en las que cursan con depósito de esta proteína del alfa sinucleína esto es lo que se ve en la demencia de cuerpos de Leiby que es la segunda gran causa de demencia en todo el mundo o la demencia que tienen algunas personas con enfermedad de Parkinson aquí la enfermedad cerebrovascular tiene un papel muy importante muy importante y para acabar algo que va a incidir es que creo y con mucho acierto pues la doctora Tornos Pilar ha hecho esta jornada en que nos ha permitido juntar a especialistas que tratamos la patología que afecta al cerebro junto con ellos que tratan las enfermedades del corazón pero es importante y es algo ya creo bien conocido la dirección bidireccional que tienen tanto las enfermedades cardíacas y las enfermedades neurológicas ya en el año 1977 en una revista que está muy de moda hoy en día por artículos del COVID la revista Lancet en un editorial hablaba del término de demencia cardiogénica esto hacía referencia obviamente a que las enfermedades cardíacas pueden llegar a provocar o contribuir al desarrollo de una demencia dentro de estas enfermedades cardíacas fundamentalmente una que es muy importante son los trastornos del ritmo la fibrilación auricular y esto es un factor de riesgo independiente de deterioro cognitivo tanto en las personas que han tenido un ictus conocido sintomático como en aquellas personas que no han llegado a tenerlo de ahí el rol importante que es detectarlo para los neurólogos que los cardiólogos nos puedan ayudar a detectar esta patología y si me permiten y solo es una diapositiva entrar en un campo que es seguro doctor Bazán y lo conoce mucho más también está pasando algo que en que en la neurología nos ha pasado el que ver que la fibrilación auricular no deja de ser más que una manifestación y probablemente la final de una enfermedad cardíaca el objetivo y yo creo que ellos están en esto y es lo que les van a presentar es que muchos años antes de que una persona tenga fibrilación auricular vamos a poder detectar estas personas y por lo tanto sí vamos a poder prevenirlo y simplemente para acabar algo que también tiene incidencia es de que hemos de aprender a veces también de lo que es la historia igual que los neurólogos hemos tenido que aprender de que no todas las que el término pues demencia senil probablemente no es el más útil porque la edad no es una causa de demencia que no nos ha costado nada reconocerlo y teníamos evidencias claras desde los años 60 pero hemos ido cayendo también muchas veces en ciencia ignoramos cosas previas ya en el año 85 el doctor Vallés que luego va a intervenir describió lo que hoy se conoce con su nombre con síndrome de Vallés probablemente lo que pueda ser una alteración precoz de un marcador de fibrilación auricular y probablemente luego con mucho interés lo escucharemos nos ilustrarán qué potencial puede tener de detectar esto cara a prevenir lo que es motivo de nuestra reunión que es el deterioro cognitivo muchas gracias vamos a contar con la participación del doctor Jorge Pagola el doctor Jorge Pagola trabaja muy codo a codo con el doctor Álvarez Sabín en el hospital universitario Valle de Brón y también en la unidad de ICTUS y él nos va a hablar de qué medidas se han comunicado como eficaces en su prevención y también en su diagnóstico o sea que agradecemos mucho al doctor Pagola que haya aceptado formar parte de este panel muchas gracias Jorge muchas gracias doctor Atornos por la presentación bueno en las siguientes diapositivas yo les voy a tratar de explicar primero apoyándome en los datos del doctor Álvarez Sabín para remarcar los conceptos más importantes del deterioro cognitivo y cómo lo podemos prevenir pero además les voy a explicar qué medidas podemos tomar nosotros no son medidas complicadas para mantener la salud de nuestro cerebro bueno como pueden ver en este gráfico en los últimos años desde el año 2000 hasta ahora en los últimos 20 años enfermedades tan conocidas como el cáncer cáncer de próstata enfermedades del corazón incluso el ICTUS han reducido su mortalidad y esto porque ha ocurrido la población ha conocido o conoce mejor estas enfermedades consulta antes al médico el médico tiene más tiempo para diagnosticarlas para tratarlas y así reducir su mortalidad estos gráficos indican que se ha reducido la mortalidad en estos casos como pueden ver una de las más llamativas ha sido la infección por VIH todos sabemos que con una prevención es la mejor medida pues de no contar el virus y de reducir esta mortalidad sin embargo la mortalidad por deterioro cognitivo ha aumentado y esto porque puede ser por una parte por el envejecimiento de la población pero por otra parte al no consultar en el momento en el que toca o al consultar tarde ya los médicos no podemos hacer demasiado y en este caso como ya se ha comentado anteriormente en un grado de demencia el cerebro ya está muy dañado y los tratamientos que hay hoy en día no pueden prevenir y no pueden limpiar las sustancias que se acumulan en el cerebro pero en este caso el amiloide ¿qué ha ocurrido? pues ha ocurrido que esta incidencia ha aumentado y como pueden ver estos son gráficos de Estados Unidos prácticamente hasta 6 millones de personas están afectadas pero como se ha comentado anteriormente ¿qué va a ocurrir en el futuro si no ponemos remedio? pues esta cifra va a aumentar y este gráfico pues nos indica cifras que ahora están muy en boga de pandemia 15 millones de personas en Estados Unidos en 2050 van a estar afectados y a nivel mundial prácticamente 135 millones de personas como se ha comentado antes es el momento de ponernos a prevenirlo ¿verdad? el deterioro cognitivo como también se ha comentado es un continuum y comienza con síntomas muy leves y acaba siendo una afectación intensa del cerebro una demencia y hay diferentes fases en las que tenemos la oportunidad de diagnosticarla y por así decirlo de cogerla a tiempo para que nos hagamos una idea de cada 100 personas con las que nos cruzamos por la calle aproximadamente 20 tienen un deterioro cognitivo algunas de ellas lo saben otras no lo saben porque bueno algunas habrán consultado al médico y otras no y de estas 20 personas aproximadamente 3 van a desarrollar una demencia y este dato este gráfico nos tiene que bueno que dar que pensar ¿verdad? por esto en los últimos años se está introduciendo el concepto algo que necesitamos para frenar esta pandemia el deterioro cognitivo es prevenible y que uno de cada 3 casos se podrían evitar con ello lo que queremos hacer es que la gente esté más preocupada por su deterioro cognitivo por su salud cerebral y cuando encuentran un problema para concentrarse para recordar acudan al al neurólogo en este caso ¿cuáles son las señales de advertencia? ¿qué nos tienen que que hacer pensar que podemos tener este deterioro cognitivo? los olvidos olvidamos cosas importantes cosas que antes no olvidamos citas con el médico cumpleaños de gente muy querida o por ejemplo nos perdemos nos perdemos en el barrio no somos capaces de reconocer las calles por las que hemos paseado toda la vida tienen que ir a buscarnos en muchos casos incluso la policía somos incapaces de ir por ejemplo en el metro cuando toda la vida lo hemos hecho no sabemos bien utilizar las cosas si colocamos por ejemplo en este caso la cartera dentro de la nevera o cogemos un tenedor pero no sabemos reconocer que ese tenedor es para comer fallos de este tipo que mucha gente se los tiende a guardar porque bueno puede dar hasta un poco de vergüenza contarlos o se nos olvida se nos va olvidando escribir o en este caso dibujar en ese caso hay que consultarlo siempre es preferible consultar con un neurólogo y que nos diga que bueno que estemos tranquilos que se debe a otras cosas a que lleguemos tarde ¿verdad? lo mejor para prevenir es conocer que puede provocar ese deterioro cognitivo y en ese caso como ha comentado el doctor Álvarez el ictus es una de las principales causas cuando nos notemos que torcemos la boca que nos cuesta hablar que perdemos la fuerza de la mano o que la mano se duerme no hay que esperar no hay que irse a dormir a ver si se pasa al día siguiente hay que consultar hay que llamar al 112 para que nos lleve al hospital más cercano cuanto antes hoy en día hay tratamientos que consiguen que nos recuperemos del todo hasta el punto de que algunos pacientes no podríamos decir que han tenido un ictus porque se han recuperado del todo hay que consultarlo y hay que hacerlo rápido porque el ictus cuando afecta al cerebro puede afectar a una gran zona del cerebro y esto hacer que tengamos una gran discapacidad incluida una demencia pero también puede afectar a una zona pequeña del cerebro en la que se concentra la información como por ejemplo es el tálamo y esto hacer que con un infarto que se llama estratégico tengamos un deterioro cognitivo y como también como también se ha comentado es una causa importante de ictus en gente joven ¿qué otras causas? por ejemplo el alcohol en nuestro medio está socialmente aceptado consumir alcohol pero nos encontramos habitualmente gente que consume alcohol en exceso y no son conscientes de que el alcohol es un tóxico para las neuronas literalmente las fríe el alcohol de alta graduación y cada vez más estamos viendo problemas en gente joven que consumen altas dosis de alcohol en poco tiempo a corta edad y es el momento en el que se están desarrollando las neuronas que todavía son neuroplásticas y estamos empezando a ver problemas de este tipo luego los tóxicos en general todos entendemos pues que la cocaína o la heroína puede dañarlo el tabaco por supuesto pero el alcohol es uno de los que principalmente actúa sobre las neuronas como un tóxico otras enfermedades muy comunes problemas del tiroides déficit vitamínicos o el propio VIH son las que los neurólogos vamos a revisar que el paciente no tenga cuando tiene sospechas de demencia son fácilmente identificables y los vamos a poder ver con una simple analítica y por último los traumatismos directos sobre el cerebro es una causa reconocida de deterioro cognitivo y se han hecho muchos estudios en boxeadores lo que se conoce como la demencia pugilística y claro uno dice bueno yo no soy boxeador pues ya está estoy protegido no por ejemplo tenemos que llevar casco cuando vayamos en moto porque los traumatismos de alta energía pueden dañar el cerebro per se y hoy por hoy lo que se está empezando a ver son traumatismos en gente con patinetes eléctricos por lo que aprovecho para recomendar que la gente lleve casco porque se alcanzan velocidades y sobre todo cuando la gente va acompañada ¿qué va a ocurrir cuando vayamos al neurólogo? pues el neurólogo nos va a preguntar una serie de cosas de síntomas muy precisos básicamente lo que hemos comentado previamente y nos va a hacer pruebas pruebas que son sencillas y que no tenemos que temer evidentemente nos va a hacer una prueba del cerebro para ver qué daño puede haber en el cerebro porque lo primero que tenemos que saber cuando una persona tiene deterioro cognitivo es qué está ocurriendo en el cerebro no se pretende asustar a nadie pero hay síntomas como un tumor cerebral que también nos puede dar síntomas muy parecidos a la demencia o al cerebro cognitivo que nos cueste hablar que nos cueste concentrarnos que nos perdamos por eso hay que consultarlo y no callarnos ese déficit cada vez más hay biomarcadores que nos dicen qué persona con un déficit leve puede desarrollar una enfermedad de Alzheimer y esto se ha avanzado muchísimo en los últimos años merece la pena que evaluemos los neurólogos cuando encontramos un déficit de este tipo si esa persona puede desarrollarlo y por último tenemos pruebas de neuroimagen pruebas del cerebro que nos permiten ver cómo funciona el cerebro nos permiten ver cómo circula la sangre por el cerebro incluso cómo capta el cerebro la glucosa el azúcar así si vemos que hay algunas partes del cerebro que no están funcionando no están tan bien irrigadas sospechamos que esa parte no funciona y que el deterioro cognitivo puede ser por eso pero la prueba que más nos va a ayudar son los test neuropsicológicos que son unos test que no son complicados y que evalúan cada parte el funcionamiento de cada parte del cerebro son muy útiles porque es una prueba esencial para diferenciar algo tan evidente como un deterioro cognitivo de una depresión hay mucha gente que tiene olvidos que no se consigue concentrar bueno que no duren por la noche y una serie de quejas que se podrían interpretar incluso por un neurólogo como un deterioro cognitivo pero que un test neuropsicológico va a ser capaz de permitirnos diferenciar y decir es una depresión tratémosla porque es invalidante o es un deterioro cognitivo hagamos un seguimiento y veamos cuál es el motivo ¿qué podremos hacer? pues con estas mismas técnicas neuropsicológicas podemos comenzar una estimulación cognitiva esto ¿con esto qué pretendemos hacer? pues pretendemos tomar una serie de medidas para mejorar por ejemplo nuestras funciones ejecutivas el planeamiento que podemos hacer al levantarnos por la mañana y tener que llegar al trabajo sabiendo pues que hay una manifestación que cuelga que corta la calle tenemos que pensar nos tenemos que levantar antes organizarnos el tiempo coger un medio de transporte todo ese esquema mental que parece muy evidente una persona con un deterioro cognitivo le puede costar mucho hacerlo ¿no? la atención mejorar el lenguaje por supuesto mejorar la memoria y mejorar nuestra orientación estas técnicas son técnicas de estimulación cognitiva y se hacen hoy en día sin ningún problema además ¿qué va a ser muy importante? pues va a ser muy importante que el neurólogo nos diga por ejemplo lo que hoy se llama brain food que es la comida para el cerebro hay una serie de aminoácidos esenciales que es muy conveniente que tomemos por ejemplo la soja que lleva colina es una sustancia esencial para la formación de las membranas de las neuronas que son las células del cerebro entonces podemos revisar si nuestra dieta es correcta y si estamos tomando por ejemplo sustancias que debamos tomar por ejemplo la colina además como comentó el doctor Álvarez va a ser muy importante el control de la presión arterial la hipertensión es la principal causa de microinfartos cerebrales que es una causa de deterioro cognitivo a su vez de manera que si nuestra tensión arterial no está controlada tenemos riesgo de dañar nuestro cerebro y que lleguemos a desarrollar un deterioro cognitivo y con todo ello ¿qué haremos? evaluaremos en qué situación estamos cuál es nuestro grado de riesgo si estamos en la zona verde de seguridad como pueden ver aquí o en la zona roja de peligro ¿de acuerdo? es más conveniente siempre estar en la zona verde y por último ¿qué podremos hacer con estas técnicas neuropsicológicas y este seguimiento a cargo del neurólogo? bueno pues una vez sabemos que tenemos deterioro cognitivo hemos hecho un diagnóstico con los test neuropsicológicos y hemos visto qué parte del cerebro está fallando hemos evaluado si estamos en la zona de menor riesgo o de máximo riesgo lo que podremos hacer son técnicas de rehabilitación cognitiva en este caso es trabajaremos sobre aquellas partes del cerebro que no están funcionando bien para que funcione mucho mejor y esto hoy por hoy lo podemos hacer pues con las tecnologías a través de app y telemáticas que existen y con todo ello con esta curva les quería mostrar en qué situación estaríamos pues si estamos en la zona verde de seguridad estaríamos aquí a lo largo de los años nuestra memoria va decayendo y esto es normal por así decirlo pero podemos hacer que nuestra memoria pues decaiga muy lentamente a lo largo del tiempo y que bueno apenas tengamos problemas pero sin embargo si estamos en la zona roja de peligro nuestra memoria va a caer mucho más rápido y en el mismo número de años nuestro cerebro va a estar mucho más afectado que el de una persona que se está cuidando que presta atención a la salud de su cerebro de manera que si estamos en la zona roja estamos en la cuerda floja y este es el concepto que tenemos que tener no nos cuidamos no prestamos atención a nuestro cerebro minimizamos los problemas pensamos que o bien no tienen solución o bien nadie me puede ayudar o bien me da vergüenza explicar pues que ya siempre lo vi de escribir o que no sé para qué sirve una cuchara y no consultamos entonces estamos en la cuerda floja o bien seguimos las recomendaciones de la sociedad española de neurología llevamos una dieta que es la recomendada de brain food la comida para el cerebro llevamos una vida activa con ejercicio como nos siguen recomendando cuando nos ponemos en las manos del neurólogo y por último tenemos que tener en cuenta que nacemos con aproximadamente 100.000 millones de neuronas que se van bueno podando hay que los llama y a partir de los 65 años se van perdiendo de manera que depende de nosotros que esa pérdida la hagamos mucho más lentamente o provoquemos que esa pérdida sea rápida y acabemos teniendo una demencia nada más gracias yo pienso que ahora podemos dar paso a una serie de preguntas en relación con este primer bloque de la sesión las preguntas a nuestros compañeros neurólogos miraremos si hay alguna pregunta de la audiencia yo querría antes hacer una pregunta al doctor Álvarez Sabín es evidente que ahí nos ha explicado que hay muchas causas de demencia es muy importante llegar al diagnóstico de la causa porque por lo que parece o lo que se nos ha dicho y nos habéis explicado muy bien realmente parece que cuando ya cuando ya estás ahí ya pues será muy es más casi un problema social que un problema médico por el momento porque no parece que hayan tratamientos pero hay que llegar al diagnóstico o como lo ves yo creo que creo que son dos cosas importantes es evidente que aunque hemos incidido y creo que es muy importante el que hemos de entender que estas demencias son enfermedades que se inician mucho antes de que aparezcan los síntomas que consideramos como demencia de la persona es decir que la persona pierda su autonomía para poder moverse en su entorno de una forma autónoma y libre sí que sigue siendo importante saber cuál es el final o cuáles las alteraciones que han conducido a eso porque eso nos va a permitir un poco también prever cómo van a ser esas últimas etapas de la evolución y también en un futuro poder a mejor actuar en esas proteínas que están alteradas lo que creo que es muy importante mientras todo eso no llega que supongo que algún día llegará el que veamos qué factores hacen que estas proteínas anormales ese depósito de hecho la inmensa mayoría de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas son por depósitos anormales de proteínas algunos de proteínas que no existen previamente y otros por exceso de proteínas que son normales eso es importante eliminarlas sí en eso se está pero también estamos aprendiendo o viendo que hay muchos factores que favorecen que esas proteínas se depositen o se desarrollen de una forma anómala y ese aspecto que probablemente hemos descuidado o que queremos tratarlo cuando no es el periodo más eficaz es muy importante y ahí sí que hay muchos aspectos en relación con la pregunta que me formulas hay muchos aspectos que son comunes y que no nos tiene que importar cuál es la proteína si sabemos pues que la hipertensión favorece el depósito de amiloide o no su eliminación o que puede favorecer ovillos neurofibrilares o que como después nos comentaréis sin duda el que una persona un cerebro no esté correctamente perfundido porque tenga unas situaciones de bajo gasto en momentos dados o porque pueda ir haciendo pequeños microinfartos o porque favorezca un estado proinflamatorio como algunas enfermedades cardíacas lo pueden favorecer esto va a dañar el cerebro y esto va a hacer que esa persona que tiene esa predisposición a tener esa proteína normal que le conduzca primero va a tardar mucho más y en algunos casos es probable que permitamos que el futuro tratamiento que la elimine pueda actuar porque si ya es en excesivo no va a poder actuar entonces yo creo que son dos aspectos importantes sí que es importante conocer la biología de las alteraciones que se producen en el cerebro y eso clásicamente la neurología siempre ha pecado de poner muchos nombres a las cosas tiene que seguir siendo útil el saber si una persona tiene un Alzheimer tiene la variante del Alzheimer en late o tiene un cuerpo del EWI o una demencia frontotemporal eso sí que es relevante pero yo creo que tan importante como eso y sobre todo desde un punto de vista sociosanitario es mucho más rentable el poder actuar antes para alentecer todos esos procesos que si se ponen en marcha inexorablemente acabarán en demencia si nos frenamos no y aquí sí que hemos de saber y lo que veo o vemos muchas personas es de que durante muchos años hemos ido identificando cosas de forma aislada sabemos que bajar la presión arterial con antihipertensivos es bueno para el cerebro aparte de bueno para prevenir otras cosas que bajar la homocisteína es bueno que no darse golpes y microtraumatismos es bueno pero también hay otras cosas que no estamos haciendo que yo creo que ahí sí que tenemos que hacer y medidas que pueden ser altamente eficaces o tan eficaces como bajar la presión pasa que no las las estudiamos pero no las ponemos en práctica yo creo que esto sí que es un mensaje importante sobre todo y algo que si me permites yo creo que es muy importante es que cambiemos el chip de que la palabra cheque no sé si puede utilizar pero sí que puede que esta ser útil los chequeos los empecemos a hacer mucho antes y que pensemos que el cerebro y sin duda también el corazón podemos tenemos herramientas trabajando conjuntamente para poder ser capaces de detectar la enfermedad antes de que aparezcan las manifestaciones de la enfermedad seguro esto quizá quizá los cardiólogos estamos muy concienciados de ello pero quizá no hay tanta conciencia ni entre médicos ni en la población general de lo que ha dicho muy bien el doctor Pagola que tenemos que cuidar nuestro cerebro y que probablemente hayan medidas que puedan evitar esta cosa que todos tememos o al menos yo con horror que nos pueda ocurrir y pienso que todo el mundo quisiera preguntar ahora si hay alguna pregunta que haya llegado de la audiencia si tenemos en total cinco preguntas algunas relacionadas con síntomas y otras relacionadas con el tema de los test las he un poco agrupado vamos a comentarlas si la primera pregunta dice que es relacionada con síntomas como se puede proceder cuando una persona con pérdida de memoria que se detecta un claro deterioro cognitivo no lo reconoce y un poco se niega a ser atendida otra pregunta es ante qué síntomas que puedan preocuparnos se tendría que pedir una consulta cuáles serían un poco los más luego referente al tema de los test preguntan ¿hay algún tipo de test de cribado para el uso habitual y doméstico y detectar el deterioro cognitivo y ver su evolución? y luego doctor Pagola ¿estos test neuropsicológicos son complejos? ¿podría detallar cómo son? hay una pregunta más que han dado ahora última que dice cuando una persona de más de 60 años tiene pérdida de memoria un poco relacionado y un infarto por obstrucción de arteria ¿podemos relacionarlo como causa-efecto? bueno veo que son bastantes preguntas o sea que la audiencia habéis despertado interés y a ver si entre los dos sois capaces de dar respuesta a todo lo que se ha comentado bueno gracias por las preguntas lo primero hilando un poco con lo que comentábamos antes y luego voy a hacer los comentarios de las preguntas la gente entendió muy bien lo que era un infarto del corazón cuando doría el pecho ha entendido por suerte los últimos años lo que es un ictus y lo vemos en los hospitales que la gente consulta muy rápido y está yendo muy bien porque todo el circuito funciona bien pero ahora la gente tiene que entender el concepto de salud del cerebro es que el cerebro lo tenemos que cuidar lo tenemos que estimular siempre se ha dicho que más lectura y menos televisión y esto es así y esto es cierto también más ejercicio y menos sedentarismo porque mejoramos la perfusión del cerebro ciertos alimentos que son esenciales y que hay gente que toma y gente que no toma y que no los conoce omega 3 colina como comentamos son esenciales comidas tan fáciles de comer como las nueces por ejemplo son muy interesantes desde el punto de vista neurológico y es algo que la gente tiene que entender sobre todo que cuando falla el cerebro el cerebro no duele salvo cuando uno tiene cefalea que es más un problema de la envoltura del cerebro el cerebro en sí no duele el cerebro cuando no funciona es cuando nos cuesta reconocer el déficit y ahí voy con una de las preguntas eso se llama anosognosia del déficit es que el propio enfermo no se da cuenta de que bueno comete errores porque su cerebro su computadora que es la que debería saltar la alarma no está funcionando y por eso es muy importante que los familiares que lo envuelven den la señal de alarma no solo que ellos minimicen el déficit que es algo muy habitual que podemos tener todos sino que hay gente que directamente no se da cuenta no lo reconoce el resto de las de las de las preguntas dejaré a doctora alvarez que haga sus comentarios quizá con los test sí que me gustaría incidir porque es algo muy curioso a ninguno nos gusta equivocarnos a ninguno nos gusta que nos examinen cuando vamos a un examen y no hemos estudiado pues tememos que la gente se dé cuenta de que bueno realmente no sabemos y un ejemplo muy claro son los exámenes de cultura general a mucha gente no nos gusta porque se ponen en evidencia y con los términos psicológicos a veces ocurre esto que la gente tiene este miedo a ser examinada pero nuestra recomendación es que son términos muy sencillos que los hace un profesional que está muy acostumbrado a evaluar gente del mismo nivel de edad que están ajustados al nivel cultural de cada uno y esto es algo que también se tiene que saber y tener muy en cuenta y que en ningún caso las respuestas van a servir o para ser difundidas ni nada por el estilo sino para que sepamos cómo de sano está nuestro cerebro entendemos muy bien que si nos ponemos un manguito de presión arterial que molesta nos sale una cifra y hay alguna gente que entiende que es la fuerza del golpe que recibe nuestro corazón o nuestro cerebro es la fuerza del golpe 160 milímetros de mercurio o 200 en algunos casos eso la gente lo llega a entender pero cuesta un poco más de entender que es que si fallamos en una pregunta es que realmente esas neuronas no están funcionando bien no están conectando bien y podemos hacer algo para evitarlo y eso se llama estimulación cognitiva si queremos que las zonas que funcionen sigan funcionando bien o rehabilitación cognitiva cuando las zonas que no están funcionando bien las queremos potenciar y respecto al infarto cerebral uno de los criterios para decir que una persona tiene una demencia que se llama vascular cuando tiene esos criterios de demencia es que tenga un infarto cerebral que afecte a una de las áreas de la memoria y esto es así habría que revisar el caso y ver qué tipo de infarto podemos hablar de un microinfarto o un infarto cerebral grande pero en todo caso como se ha comentado aquí no debemos pensar que ya no hay nada que hacer muy al contrario hay que potenciar las áreas del cerebro que están alrededor de ese infarto cerebral porque si algo tiene el cerebro es una cosa que se llama neuroplasticidad que es que siempre estamos aprendiendo independientemente de la edad más rápidamente los niños pero incluso los idiomas a partir de cierta edad es conveniente saber idiomas conveniente y es incluso un factor protector nosotros hablamos de reserva cognitiva una persona que es muy leída que sabe muchos idiomas cosa que bueno aquí tenemos la suerte de tener varios idiomas es que sirve de protector y que si hay un daño en el cerebro bueno pues tenemos la alternativa de poder utilizar otras partes del cerebro y ya está doctor Álvarez Chavid si quieres hacer algún comentario sobre el resto de preguntas que se han formulado si un poco bueno incidir si tenemos bien incidir en lo que ha comentado doctor Pagola todos la inmensa mayoría de la población conoce que el cerebro es el órgano que controla el movimiento que controla la visión que controla la audición pero probablemente es menos conocido que también que en el cerebro está el control o interviene en el control de otras funciones en todo lo que son los procesos mentales que hemos comentado pero también en el control de muchos aspectos conductuales el estado de ánimo de una persona su carácter su personalidad la forma de reaccionar todo eso depende del cerebro por lo tanto hemos de prestar atención también a otros síntomas diferentes a la pérdida de fuerza a la pérdida de visión o a la fascia o la pérdida de sensibilidad el que una persona cambie de carácter su carácter cambie nos tiene que llamar la atención porque eso no es normal y donde hemos de buscar eso lo hemos de buscar en el cerebro porque esto es una función que depende del cerebro por lo tanto cuando exploramos una persona desde un punto de vista neurológico evidentemente que hemos de explorar fuerza que hemos de explorar misión audición sensibilidad etcétera pero hemos de explorar esas funciones que les comentaba antes y también importante funciones conductuales hay algunas demencias que pueden empezar con alteraciones de la conducta una persona que nunca ha tenido depresión que no tiene una razón para tenerla esto nos debe de hacer pensar y con una muy alta probabilidad de que tiene que realizar una consulta neurológica y hacer lo que comentaba una exploración de todas las funciones cerebrales porque esto nos va a permitir diagnosticar una fase inicial una persona en el fondo que cualquier de las cosas que realizaba previamente deja de hacerlas no recuerda las cosas como las recordaba antes le cuesta encontrar el nombre de las cosas se desorienta en sitios que no se desorientaba una cosa que hacía con facilidad le cuesta más de hacer su carácter ha cambiado todo esto debe de obligar en primer lugar a saber si eso está constituyendo un inicio de un deterioro cognitivo y eso es fundamental sin alarmismo sin que la persona se asuste tiene que consultarlo tiene que consultarlo lo antes posible porque cuanto antes lo consulte primero la podremos tranquilizar muchas veces no es nada importante pero si lo comienza a ser sí que podemos orientarle hacia con la colaboración de otros especialistas dependiendo de lo que sea cómo podemos ayudarles porque en el fondo seguro que la interacción de diferentes profesionales va a ser útil pero primero es fundamental no tener miedo a que te diagnostiquen pensar que eso puedes tenerlo a edades tempranas de la vida y que tienes que consultarlo y en este caso obviamente primero todo pasaría por un correcto diagnóstico más que por una subjetividad de interpretación de que puedo estar cansado de que tengo estrés eso viene luego bueno muchísimas gracias yo pienso que podemos dar este primer bloque por concluido esto no quiere decir que si la audiencia quiere entrar más preguntas para nuestros amigos neurólogos al final de la de la sesión habrá otro bloque de preguntas y podemos también introducirlas muchísimas gracias a los dos y ahora vamos a pasar al segundo bloque el doctor Álvarez Sabina comentado en su primera charla como la patología vascular era una de las causas importantes de demencia y de deterioro cognitivo y concretamente una de las más frecuentes es el ictus y todos sabemos que una de las causas más frecuentes de ictus es una arritmia concreta que es la fibrilación auricular la fibrilación auricular lamentablemente muchas veces se diagnostica en el momento que una persona ya tiene el ictus sabemos todos que la fibrilación auricular debe ser tratada con tratamiento anticoagulante en la mayoría de casos precisamente para prevenir el ictus pero ocurre pues que a veces las personas que tienen fibrilación auricular no se dan cuenta otras veces la fibrilación auricular cursa de manera breve de manera que cuando el paciente viene al cardiólogo y le hacemos un electro allí no observamos la arritmia y por lo tanto muchas veces estos diagnósticos se hacen tarde recientemente la tecnología que nos ha complicado la vida pero también realmente nos ha aportado y es un camino fascinante en el que los aspectos positivos de la tecnología son increíbles pues permite que este diagnóstico de fibrilación auricular se pueda hacer de una manera mucho más rápida y tenemos la suerte de que el doctor Víctor Bazán que es cardiólogo electrofisiólogo de aquí de la unidad de arritmias del grupo Quirón y también del hospital de Canruti pues es un experto en estas nuevas tecnologías que permiten hacer un diagnóstico precoz de la fibrilación auricular por lo tanto tenemos muchas ganas de que nos explique cómo tenemos que hacer esto Muchísimas gracias Pilar muy contento de estar aquí por varios motivos siempre me hace ilusión aceptar invitaciones de Pilar este es el el primero esta es la segunda vez en en esta época en en otoño en que asisto a una cosa combinada entre neurólogos y cardiólogos yo llevo aproximadamente unos 15 años como arritmólogo me formé con Pilar fui residente de la doctora Tornos y y en estos 15 años hasta llegar al mes de otoño en ningún momento había asistido a ningún congreso de neurología ni recuerdo y seguramente me equivoco pero seguramente eran momentos muy puntuales de ver algún neurólogo que viniese a un congreso de cardiología y en una cuestión de semanas pues es la segunda vez que en una en una mesa interactiva entre cardiólogos y neurólogos pues puedo y tengo el gusto de participar yo pienso que esto no solo es un gusto personal sino que también es una indicación de un posible cambio de paradigma que me encantaría que se produjese manejo de patologías que como muy ilustrativamente nos han explicado los doctores Paola y el doctor Álvarez que tienen que por definición tener una interacción y un mayor protagonismo de otras especialidades en este caso satélites como nosotros como cardiología para ayudar en la detección precoz en el manejo de estos pacientes idealmente el título de una charla de este tipo de deterioro cognitivo gustaría que fuese el deterioro cognitivo se puede revertir pero todavía no estamos en este punto como estamos en el punto de que tenemos que incidir en la prevención del deterioro cognitivo pues ahí lógicamente se pueden subrayar cosas que desde el punto de vista desde el campo de la cardiología y de la arritmología pues probablemente hay terreno que recorrer la presentación ha sido una presentación dirigida a una audiencia que se me ha comentado que va a ser muy plural y lo cual pues olvidaros de diapositivas demasiado rigurosas demasiado científicas no va a haber probablemente ni una creo que no hay ni una sola referencia bibliográfica y en la que lo que voy a intentar hacer es un repaso pues lo más somero posible pero lo más inteligible posible de qué manera podemos los cardiólogos ayudaros a vosotros neurólogos en la identificación de episodios de fibrilación auricular será probablemente sujeto de una discusión posterior pero ya se ha comentado y no puedo hacer otra cosa que reafirmar el concepto que la fibrilación auricular ya sea a través de ser un factor de riesgo directo o al menos un marcador de riesgo está íntimamente relacionada con el deterioro cognitivo y por tanto ahí aparece una función del cardiólogo para ayudar al neuroglobo a identificar la fibrilación auricular en un paciente y por tanto identificar a un paciente que es especialmente sensible a la posibilidad de desarrollar un deterioro cognitivo y durante décadas los cardiólogos os hemos ayudado poco en esto y espero sé que el doctor el profesor Vallés está escuchándonos y si digo que el Holter ayuda poco el que es uno de los padres del Holter pues igual no me dirige la palabra a partir de ahora pero voy a intentar matizar bien matizado el por qué pienso que el Holter a lo largo de estas últimas décadas nos ha ayudado poco a lo largo del desarrollo tecnológico del Holter el Holter sobre todo en cuanto a la identificación de paroxismos de fibrilación auricular concretamente el Holter de 24 horas que es la técnica tradicional por decirlo así ha mantenido una prevalencia de detectar paroxismos de fibrilación auricular sobre todo en pacientes que han tenido que han tenido ictus que son los que fundamentalmente nos enviáis para detectar paroxismos de fibrilación auricular unos porcentajes de detección de esta arritmia que son paupérrimos que son totalmente no sé si llamarlos ridículos pero cerca de serlo concretamente estamos hablando de un 3, 4, 5% de individuos en los que el Holter después de un ictus es decir un paciente que ya a priori tiene un alto riesgo de que tú puedas detectarle fibrilación auricular pues solo en un 3, 4, 5% de estos pacientes y además con un margen de un mes y medio no inmediatamente después del ictus sino la mediana de detectar episodios de fibrilación auricular creo recordar que era de unos 47 días con lo cual poco os podemos ayudar en este escenario a través del uso de Holter de 24 horas y yo pienso que aunque no hay mucho trabajado en el terreno de la demencia y del deterioro cognitivo pues posiblemente estemos en porcentajes parecidos pero igualmente tenemos los cardiólogos que hacer un esfuerzo para identificar pacientes que por culpa de tener episodios de fibrilación auricular son especialmente sensibles al desarrollo del deterioro cognitivo y de las cosas que hemos estado haciendo los últimos años pues lo que ha triunfado más fundamentalmente ha sido la extensión del registro Holter más allá de las 24 horas se hacen Holter de 7 hasta de 30 días Holters de eventos evidentemente el aumentar el tiempo de registro aumenta el rendimiento de esta prueba esto es absolutamente indudable aunque tampoco a unos números nada espectaculares y aquí tenemos también un primer inconveniente que es en la calidad del registro que no siempre un registro de tanta de tanta duración es suficiente tiene una calidad suficiente como para de una manera crítica poder estar seguros de que los episodios detectados de supuesta arritmia son episodios realmente de fibrilación auricular ha habido un avance que es un avance pues pienso que muy significativo en el Holter en la monitorización electrocardiográfica de larga duración desde que nosotros los cardiólogos somos capaces de implantar un pequeño dispositivo del tamaño de la mitad de un mechero que nosotros hemos llamado Holter insertable que nos ha servido inicialmente sobre todo para analizar la posibilidad de arritmias en pacientes con pérdidas de conocimiento con síncopes pero también es verdad que los últimos años en esta creciente sensibilidad a detectar más episodios los más episodios posibles de fibrilación auricular pues el Holter insertable también ha tenido un protagonismo en este sentido no es nada inhabitual el estudio sobre todo después de técnicas de ablación de fibrilación auricular en el que el éxito del procedimiento el éxito en general del control de la fibrilación auricular se analice a través de este Holter insertable por lo tanto ahí pues posiblemente por la complejidad de la técnica en un subgrupo reducido de pacientes que pensamos que vale la pena detectarles fibrilación auricular porque tenemos como prevención o como identificación de unos pacientes en los que valdría la pena iniciar estrategias de prevención de deterioro cognitivo pues ahí tendríamos una posible herramienta repito que por la característica de la técnica en un porcentaje reducido de estos pacientes lo llamo futuro inmediato porque ya lo tenemos aquí pero posiblemente lo que falta es implementar un sistema para actuar en consecuencia de manera inmediata nosotros pacientes que llevan dispositivos intracardíacos hablo fundamentalmente de marcapasos somos capaces de una manera muy precisa muy fina detectar episodios de fibrilación auricular e incluso somos capaces de cuantificar la carga rítmica de determinar el episodio más largo el episodio más corto y esto es independiente de si el paciente tiene o no síntomas relacionados con tener fibrilación auricular palpitaciones mareos ahogo etc etc si tenemos la circunstancia de tener delante un paciente al que tenemos que poner un marcapaso u otro dispositivo intracardíaco ahí tenemos un paciente en el que tendremos capacidad de detectar de manera precoz y de manera absolutamente fiable episodios de fibrilación auricular y por tanto a través de un sistema de control remoto de estos dispositivos no sólo seremos capaces de detectar estos episodios de fibrilación auricular sino que como se crea un sistema de alerta inmediata al médico referente que lleva a cabo el control de estos marcapasos se puede actuar en consecuencia de una manera prácticamente inmediata después de detectar episodios de fibrilación auricular y ahora el tema último es el tema que está más de moda del uso de estos relojes estos pulsios y oxímetros esta tecnología que nos ayuda a través de técnicas electrocardiográficas y pletismográficas detectar episodios de arritmia y por extensión episodios de fibrilación auricular y estas técnicas son técnicas que esta frase la odio pero es una realidad como un templo han venido para quedarse y probablemente no solo eso sino que a nosotros como cardiólogos y también como arritmólogos nos obliga o nos ha supuesto un cambio de paradigma en la manera de manejar estos pacientes porque incorporamos al paciente como actor principal por decirlo así a la hora de detectar estos episodios de arritmia mediante estos dispositivos es el paciente el que a través de la activación y del registro electrocardiográfico nos informa a nosotros de un episodio diarritmico que haya podido tener y es función nuestra el de dar respuesta a ese hallazgo de una posible arritmia en el paciente y esto puede tener una traducción terapéutica muy interesante por ejemplo podemos encontrar pacientes que poca cosa tienen y por tanto podemos tranquilizarlos por un lado y decirles que poco tratamiento necesitan o incluso en caso de necesitar alguna medida terapéutica específica llevarla a cabo poco o nada podemos encontrarnos pacientes en los que vemos crisis de tachicardia que se producen a través de mecanismos que no podemos curar con medicación con fármacos antirrítmicos sino que necesitan una ablación necesitan quemar el nervio accesorio que está produciendo la tachicardia a través de un catéter no es nada inhabitual estamos encontrándonos de una manera absolutamente creciente este subgrupo de pacientes que vienen con crisis de palpitaciones relativamente recortadas y estamos viendo lo que antes veíamos y llamábamos tachicardia paroxística supraventricular que típicamente eran episodios de horas o de media hora tres cuartos de hora pues ahora estamos viendo fases un poco más embrionarias de estos episodios pero que igualmente podemos eliminar mediante esta técnica de ablación y por tanto ahorrarle al paciente meses o años de crisis repetidas de este tipo de arritmias y volviendo al tema de la fibrilación auricular pues evidentemente un paciente cuyo síntoma guía es la palpitación y las palpitaciones y que es capaz de transmitirnos electrocardiográfico un registro electrocardiográfico de los episodios podemos detectarle y no es nada inhabitual episodios de fibrilación auricular y por tanto establecer la necesidad de tratamiento anticoagulante como medida de prevención no solo de ictus sino como se está comentando de deterioro cognitivo es evidente que hemos pasado como estaba comentando a un cierto cambio de paradigma y con este cambio de paradigma a mí Pilar me conoce y sabe que me gusta no poner todo de color de rosa sino también comentar las partes negativas de cada uno de estos avances de la reticencia o el escepticismo es siempre un buen consejero y pues hay casos pues que y esto es un caso que es real de un mail que recibió hace poco de un paciente a quien le pusimos un dispositivo conectado a su teléfono móvil para detectar episodios de arritmia y el dispositivo le dio falsos diagnósticos de fibrilación auricular pero el paciente como entró en una situación de obsesión porque el móvil le estaba diciendo que igual estaba teniendo fibrilación auricular pues empezó de no tener absolutamente nada porque no me encontraba mal solo me faltaba aire normalmente eran las pulsaciones del esfuerzo etcétera etcétera después del segundo diagnóstico sí que empecé a encontrarme mal quizá ansiedad o no malestar digestivo temblor de manos piernas hormigueo esto es una traducción literal o una copia literal del mail de este pobre paciente sensación de muerte deseo de huir escapar sin concretar a dónde o en qué dirección bloqueo mental parece ansiedad a pesar de ello los test siguientes dieron más fibrilación o sea que hay que tener cuidado con empoderar a los pacientes con mecanismos o con herramientas de detección precoz de arritmias incluida la fibrilación auricular porque todo tiene todo tiene su 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 downside que dicen en en inglés lógicamente después pues de llamar al 012 los de los de urgencias le dijeron que no tenía nada y efectivamente cuando yo revisé después de todo esto los registros pues era efectivamente un falso diagnóstico de fibrilación auricular con esto a cabo quedando muy agradecido a la a la organización muchas gracias el profesor Valles de Luna fue el que como ha comentado el doctor Álvarez Sabín al principio de la charla hace ya pues ya muchos años se dio cuenta de que había un patrón electrocardiográfico característico que posiblemente era un premonitorio de una posterior fibrilación auricular esto le llevó con su incansable de actividad investigadora y curiosidad a estudiar un amplio volumen de pacientes con este con este tema y una de las personas que ha colaborado más con él en esta importante investigación es el profesor Martínez Sellés que es un cardiólogo que trabaja en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y que a continuación nos hablará de la posible relación de este síndrome de Valles con el deterioro cognitivo para presentar al doctor Martínez Sellés el doctor Valles de Luna nos dirigirá unas palabras en primer lugar quiero felicitar efusivamente a un grupo hospitalario aquí en Barcelona por haber organizado esa reunión tan interesante sobre el deterioro cognitivo y fibrilación auricular y por supuesto también a los organizadores del mismo el doctor Apivar Tornos y el doctor Álvaro de Sabín es también para mí muy grato presentaros al próximo orador al que conozco muy bien desde hace años trabajamos juntos el doctor Manuel Martínez Salles él es un hombre con una capacidad infatigable de trabajo una gran disposición para ayudar a los demás y una gran imaginación solamente os voy a contar una letra para que veáis cómo es su imaginación cuando estábamos trabajando para buscar nuevos temas de estudio se nos pareció interesante hacer un registro sobre la posibilidad de que los trastornos de conducción interior auricular hicieran más daño cognitivo y más deterioro cognitivo que los que no lo tenían y entonces hizo el esquema en el trabajo nos lo presentó y ponía registro a IES yo le digo hombre Manuel ya está bien con el síndrome pero ahora registro oye perdón Antonio esto no va para ti registro a IES significa bloqueo auricular y eventos sucesivos esto está dicho todo aquí tienen ustedes al doctor Martínez Salles bueno y entonces como decía es un trastorno electrocardiográfico que aunque es conocido pues lamentablemente se infradiagnostica es decir aquí tendríamos un bloqueo intraaudicular parcial que como pueden ver es simplemente que la onda P es algo más ancha de lo normal pero sigue siendo positiva en cada inferior en 2, 3 y en AVF y esto lo que significa es que existe un cierto grado de deterioro de la conducción intraaudicular pero en el bloqueo intraaudicular avanzado ya no es solo que haya una onda P más ancha sino que es positiva negativa y esto como ya describió el doctor Valles hace muchos años lo que indica es que hay más deterioro del acte Backman de algún momento que hay un bloqueo completo y que ya no conduce la onda P pues tiene que la conducción auricular pasar por debajo y esto es lo que nos da esta onda positiva negativa en cada inferior bueno yo no diría bueno y esto que tiene que ver con el bloqueo intraaudicular o con la demencia bueno lo primero es que tanto el bloqueo intraaudicular como el deterioro cognitivo y la demencia se relaciona mucho con la edad como se puede ver en concreto el avanzado porque luego como luego veremos la asociación es fundamentalmente expensas del bloqueo avanzado el bloqueo avanzado en individuos jóvenes es muy excepcional se puede ver en algún caso suelen ser casos de cardiopatías también pacientes que puedan haber tenido algún tipo de cardiopatía congénita pero es muy excepcional pero a medida que va avanzando la edad este bloqueo avanzado ya se va viendo incluso en centenarios hasta el 26% de ellos tienen el bloqueo avanzado es un poco otra forma de verlo aquí vemos tanto el bloqueo parcial como el avanzado como la fibrilación auricular del flujo es decir de individuos de 70 a 80 años la verdad es que ya casi la mitad tienen alguno de estos trastornos fundamentalmente a espesas de bloqueo auricular parcial un poquito algo también avanzado y fibrilación auricular pero en los centenarios pues ya casi se igualan las cuatro vargas es decir ya hay en torno a un cuarto de los centenarios tienen una onda pen normal un cuarto tienen bloqueo parcial un cuarto bloqueo auricular avanzado y un cuarto fibrilación auricular bien y a continuación lo que voy a presentar son de forma muy breve los datos de los tres estudios en los que hemos analizado esto el primer estudio es el estudio 4C el estudio 4C no se hizo para nada pensando en el bloqueo intra auricular lo puedo decir porque lo diseñé yo y yo no sabía que era el bloqueo intra auricular hasta que me lo explicó el doctor Valles de Luma este estudio lo hicimos para hacer una caracterización del corazón de los centenarios pues teniendo en cuenta que a todos los centenarios les hacíamos estudios muy completos tanto analíticos electrocardiográficos pues ecocardiográficos clínicos y es el primero de los estudios que voy a mencionar el segundo ya como ya lo ha mencionado el doctor Valles este sí lo hicimos específico para intentar ver cómo de forma prospectiva influía el bloqueo intra auricular en el pronóstico de los pacientes de los ancianos que tenían esta patología comparándolo con aquellos que no la tenían o que no tenían este trastorno electrocardiográfico y el último que hemos mencionado es simplemente un estudio caso control que se hacen individuos con deterioro cognitivo comparado con aquellos individuos que están por todas las demás características pareados con los que tienen deterioro cognitivo y ver si en aquellos que tienen deterioro cognitivo se ve con más frecuencia el bloqueo intra auricular bien y como digo estos son los primeros datos que nosotros publicamos de bloqueo intra auricular en el estudio 4C como digo aquí sí que no hay ningún sesgo porque ni siquiera cuando hicimos el estudio habíamos pensado mirar esto entonces pues a raíz de una conversación que yo tuve con el doctor Valles de Luna me dijo oye ¿y por qué no miramos los electrocardiogramas de estos pacientes y vemos que bueno digo pacientes pero eran centenarios no todos eran enfermos había centenarios sanos para la ciencia y bueno entonces lo que vimos es que al analizar el electrocardiograma la verdad es que es una asociación en escalera pues es muy muy llamativa aquí tendríamos los centenarios que tenían una onda P normal es verdad que algunos de ellos tenían demencia pues bueno simplemente la demencia es muy prevalente en los centenarios pero bueno el 50% no tenían demencia el 50% tenían demencia pero como se puede ver el porcentaje de centenarios con demencia y se incrementaba mucho en bloqueo parcial pues ya en torno al 70% en avanzado pasaba del 80% y en fibración auricular fruter había muy poquitos fruteres pero bueno fibración auricular fruter llegaba ya casi al 90% esto es lo que acabamos de publicar este año es que tanto a nivel basal basalmente tendríamos aquí los pacientes que tenían una onda P normal están en negro los que tenían un bloqueo parcial están en rojo y los que tenían un bloqueo avanzado están en ver ¿de acuerdo? todos estos pacientes basalmente lo que les decimos fue pasar unas vamos básicamente lo que decíamos fue el test de Pfeiffer para ver qué porcentaje de ellos tenían detenido cognitivo y como se puede ver ya basalmente existían unas diferencias claras que los pacientes que tenían una onda P normal tenían con mucha menos frecuencia detenido cognitivo de aquellos que tenían bloqueo parcial o avanzado además lo que vimos es que a medida que avanzaba el estudio pues estas diferencias incluso iban aumentando por lo tanto lo que pudimos comprobar es que esta asociación existe y que además también con el paso del tiempo el hecho de tener un bloqueo parcial o un bloqueo avanzado aumenta el riesgo de que se desarrolle detenido cognitivo bien y ya el último estudio el cambiar como he dicho este es un caso control y simplemente ver individuos con detenido cognitivo les hacemos un electro y luego individuos que están pareados pero que no tienen detenido cognitivo les hacemos un electro y aquí lo que hemos podido ver es una asociación muy clara de la duración de la onda P con el detenido cognitivo recordar que a partir de 120 milisegundos se considera la gente adicular parcial y como se puede ver hay una asociación muy clara y es que además lo que pudimos ver es que en aquellos predictores independientes de detenido cognitivo nos encontramos que tanto el parcial pero sobre todo el detenido cognitivo avanzado perdón los predictores independientes de detenido cognitivo tanto el bloqueo interradicular parcial como y de forma particular el bloqueo interradicular avanzado se asociaban de forma independiente a la presencia del detenido cognitivo también sucedía esto con simplemente la duración de la onda P y también con un score de la onda P que ya describimos también hace un par de años que aquí se mide tanto la morfología como el voltaje como la duración de la onda P y nuevamente había una asociación de cierta forma lo que nos indicaba es que la onda P nos permitía ver que existía riesgo de detener un detenido cognitivo y con esto termino solo quería dar el mensaje de que aunque esta asociación existe la asociación que está más descrita y que nosotros en esto también hemos trabajado es la asociación que hay con fibrilación auricular con ictus o con el encuentro combinado de fibrilación auricular de ictus esto es lo que hemos publicado este año del registro Vallés y también nuevamente pues esta asociación en pacientes con insuficiencia cardíaca pues el hecho y siempre en todas ellas como se puede ver es sobre todo el bloqueo interradicular avanzado el que se relaciona con fibrilación auricular o ictus esta diapositiva la pongo sobre todo para insistir que la relación que hay del detenido cognitivo con el bloqueo interradicular no es solo por el hecho de que estos pacientes tengan más riesgo de fibrilación auricular puedan a su vez producir producir ictus que no son clínicamente detectables también se persiste esta asociación y por último comentar no es solo que se asocie con el teo de cognitivo y demencia no es solo que se asocie con fibrilación auricular y con ictus sino se asocia incluso con supervivencia es decir el tener el bloqueo interradicular sobre todo el avanzado es un predictor de mortalidad esto es algo que yo creo que también es importante saberlo porque estamos hablando de un trastorno electrocardiográfico que tiene una gran consecuencia proagnóstica y por lo tanto nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo para concienciar tanto a cardiólogos como a no cardiólogos de la importancia que tiene la presencia del bloqueo interradicular sobre todo el avanzado con esto termino muchas gracias y voy a dejar de compartir mi pantalla bien muchísimas gracias profesor Martínez Ellés realmente es interesante ver como la onda P que a mí me la enseñó el profesor Valles de Luna cuando era estudiante de cardiología en San Pablo pueda dar tanto de sí y realmente una cosa tan sencilla y que todos los cardiólogos hacemos a diario muchas veces que es hacer un electrocardiograma pues prestar la atención en esta alteración fácilmente interpretable pues pueda llegar a tener unas implicaciones bien muchas gracias también a Víctor por estas dos presentaciones y ahora podemos abrir un turno de preguntas yo quisiera hacer una pregunta un poco dirigida a los dos primero quizá al doctor al doctor Víctor Bazar pero también se la dirigiré es la misma de hecho el detectar episodios muy breves de fibrilación auricular en un reloj de estos que llevan o en un holter implantable hasta que punto nos obliga a iniciar ya preventivamente un tratamiento anticoagulante y lo mismo diría al doctor Martínez Sellés teniendo en cuenta la relación clara que ha demostrado en sus trabajos entre electro de bloqueo intraurricular ictus demencia esto puede hacer plantear la indicación de un tratamiento anticoagulante precoz dirijo la pregunta a los dos primero el doctor Víctor Bazán por favor bueno en primer lugar felicitar a mi compañero por la excelente charla es una pregunta muy difícil porque la información de la que disponemos está fundamentalmente orientada a la prevención de ictus e incluso en la prevención de ictus la carga de fibrilación auricular o la duración máxima de los episodios de fibrilación auricular que te tienen que promover o que tienen que hacer promover una estrategia de anticoagulación para prevención del ictus hay una cierta disparidad inicialmente se llegó a hablar de episodios de más de 6 minutos y de lo que yo he ido tras revisar la literatura llegando un poco a la conclusión es que lo que está más o menos aceptado son episodios de más de una hora de duración tienen que pues ya condicionar en cuanto a prevención de ictus y también en función de la escala de riesgo convencional que utilizamos la escala de Chats-Bas te tienen que invitar a iniciar tratamiento anticoagulante tampoco tenemos mucha evidencia ni directa ni indirecta en el terreno del deterioro cognitivo hablo de la indirecta porque podríamos analizar los pacientes ya anticoagulados por el motivo que sea y que se les detecta fibrilación auricular comparados con los que no estaban anticoagulados y ver si los primeros tienen menor propensión o menor evolución a tener deterioro cognitivo y la verdad es que que yo sepa no hay no hay datos contundentes en este sentido seguramente Martín me ayudará mucho más en este aspecto pero en cuanto a estrategia de prevención de deterioro cognitivo yo pienso que no tenemos una respuesta clara en cuanto a prevención de ictus a partir de un Chats-Bas de uno yo creo que más más que dos de uno y sobre todo en el en el contexto de los nuevos anticoagulantes yo pienso que paroxismos igual no hay que ser tan riguros o tan tan exigente como seis minutos sino irte a episodios pues posiblemente de más de una hora para para considerarlos potencialmente embolígenos Dr. Martínez Seyes Bueno como comento en el contexto es una pregunta muy difícil nosotros estamos actualmente en un ensayo clínico que es el NOA y hay otros similares en marcha que es el paciente con dispositivos que tiene rechazas cortas que lo que se hace en la región de la zona de la zona es que se hable en la prevención de ictus que es lo que se está mirando mientras no tengamos esos resultados la verdad es que no sabemos no sabemos cuál es el significado clínico de tener una rachita corta de fibrilación odicular y en lo que respecta al bloque enteodicular avanzado pues menos todavía nosotros creemos que hay que hacer un ensayo clínico creo que ya hay muchas evidencias de que la asociación con fibrilación odicular con ictus y con detenido cognitivo de demencia es muy fuerte y creemos que ya hay además datos en la literatura por ejemplo el grupo de la clínica Mayo que hizo una publicación sobre el beneficio del davigatran en la prevención del detenido cognitivo de la demencia y por lo tanto nosotros lo que hemos presentado a una casa comercial por lo tanto hace un ensayo clínico es muy muy costoso un proyecto para hacer un ensayo clínico en pacientes con bloqueo ente adecuado avanzado avanzado y al lateralizarlos a anticoagulante hacia indirecta versus la cebo y en este proyecto de ensayo clínico aparte de mirar como endpoints la generación adecuada y el ictus lo que se incluyen también son test cognitivos para ver si en el caso de que la anticoagulación tenga un beneficio lo pueda tener también en lo que es la prevención de la aparición de detenido cognitivo y bueno ahí estamos todavía pendientes de respuesta ya llevo un tiempo analizándolo y bueno ojalá pues se pueda hacer este estudio porque nosotros si creemos que se beneficia yo de momento los pacientes que tengo con bloqueo ente adecuado avanzado si tienen chas elevado lo que hago es buscarles mucho fibrilación adecuado como ya ha dicho Víctor hoy en día tenemos muchas formas de buscar fibrilación adecuado de forma activa y lo que hago es en cuanto tengo una excusa pues anticoagulante yo quería puntualizar una cosa muy rápida que es que tener una asociación estadística por muy potente que sea que es verdad entre bloqueo interauricular o entre fibrilación auricular y deterioro cognitivo no significa que sepamos a través de qué mecanismo la fibrilación auricular o el bloqueo interauricular está determinando un mayor riesgo de deterioro cognitivo y esto pienso que es importante porque no podemos hacer y ahí están los estudios que nos van a dar arrojar luz sobre esto no podemos hacer la deducción fácil de que pues como es esta como hay esta asociación el tratamiento anticoagulante va a disminuir o va a prevenir el desarrollo de deterioro cognitivo es posible que o haya implicados otros mecanismos que no sean las macro o micro embolias o que sencillamente el bloqueo interauricular o la fibrilación auricular sean un simple marcador de riesgo de una patología pues que en buena parte en algunos pacientes al menos no tenga que ver o no tenga relación fisiopatológica con la fibrilación auricular o con el bloqueo interauricular muchas gracias muchas gracias a los dos vamos a ver si tenemos preguntas de la audiencia creemos que hay dos preguntas de la audiencia dirigida a vosotros dos tenemos dos preguntas relacionadas con el tema de tecnología la primera dice doctor Bazán usted cree que todas las personas deben tener un smartwatch es decir un reloj inteligente o realmente es algo exagerado es una moda la segunda pregunta la envía Santi y dice el perfeccionamiento de los sensores el IOT que es el internet de las cosas y la inteligencia artificial cambiaran la detección automática de las arritmias dice yo creo que sí y hay otra pregunta relacionada más con el último tratamiento que comentaba el doctor Martínez que dice para los estudios que comenta solo se pueden hacer con los nacos con los nuevos anticoagulantes o de acción directa los que son de acción o podrían servir también las warfarinas o anticoagulantes más clásicos antivitamina K bueno muchas gracias a la audiencia por el interés que despierta el tema tener un smartwatch yo pienso que antes de comprarte un smartwatch asegúrate de que tienes un buen cardiólogo si tienes un buen cardiólogo que te ayudará o te acompañará en el proceso de interpretar lo que vas interpretando o lo que va saliendo en el smartwatch estás bien si tienes hay el peligro como he intentado ilustrar en esa diapositiva ¿no? de que empoderando al paciente estás no sé si quitándote el problema de encima seguramente no pero compartir el problema o compartir el proceso diagnóstico y terapéutico con el paciente pues indudablemente tiene sus riesgos ¿no? y yo pienso que hay que ir con mucho cuidado ¿no? antes de comprarte un smartwatch primero estate convencido de que esa utilidad que le vas a dar en cuanto a monitorización electrocardiográfica pues tiene un sentido ¿no? y evidentemente como médicos tanto cardiólogos como neurólogos pues sabemos que las cosas tienen rendimiento cuando se realizan en gente con una una probabilidad pre-test alta de detectar cosas a las que tú vas a responder con una medida terapéutica específica o sea aquí la clave no es solo detectar cosas sino saber qué vas a hacer a continuación ¿no? y todas estas etapas ¿no? de elegir el mejor candidato interpretar los resultados y saber el plan de actuación y yo mi opinión es que es mejor no delegarla en el ya no digo ni el paciente sino en la persona porque muchas veces no es una persona enferma y por tanto yo me resisto un poco soy tradicional y me resisto un poco a cederle el testigo al paciente ¿no? y a invertir como comentaba en esa diapositiva el flujo el flujo del manejo de este tipo de problemas ¿no? Yo desde luego creo que sí yo creo que ya es muy evidente que son fármacos que son más eficaces y más seguros que los antivitamina K pero además esta eficacia y seguridad es particularmente llamativa en población anciana y el bloqueo interagular es una patología del anciano y por lo tanto yo sí creo que de haber algún beneficio y yo creo que es posible que exista sería con anticoagulantes de acción directa en cuanto a la segunda parte de la pregunta del tema de la inteligencia artificial pues sí seguro que dispondremos de prendas de ropa y de mil dispositivos que nos ayudarán a aumentar el tiempo de detección y aumentar la calidad del registro ¿no? lo cual de nuevo nos devolverá pues un poco al problema no sé si al problema sino a la situación que estaba comentando con anterioridad ¿no? en cuanto a invertir este flujo y este empoderamiento hacia el paciente de un proceso diagnóstico y terapéutico pues que tendría que fundamentalmente caer en manos del médico responsable ¿los neurólogos estaríais de acuerdo con esta visión? Sí yo quiero comentar parte de gracias el yo respecto al comentario que se ha hecho antes de la duración de la filación auricular nosotros tenemos un verdadero problema con los ictus de causa desconocida y eso nos obliga a monitorizar más de 300 personas al año por hospital y no lo podemos hacer con los insertables no lo hemos podido hacer con holter de 24 horas y estamos intentando encontrar la herramienta yo espero que el smartwatch nos pueda servir siempre y cuando como comenta el doctor Bazán sea con la ayuda de un cardiólogo de un neurólogo de una persona que esté ahí para saber que es un falso positivo que es una detección pero es un verdadero problema y abordarlo requiere una colaboración muy buena como comentaba al principio el doctor Bazán porque tenemos muchísimos pacientes con sospecha de inflación auricular que no somos capaces de detectarla y un comentario que quería decir para no llevar un poco al error a la audiencia el inicio de los anticoagulantes en función de la duración de la solución auricular depende si hablamos de prevención secundaria o primaria después de un ictus nosotros hablamos de prevención secundaria y una racha de más de 30 segundos para nosotros es suficiente para empezar la anticoagulación igual esto es una pieza de debate pero estamos hablando de un ictus que no ha tenido causa de una persona la mayoría de las veces de más de 60 años 65 años y habitualmente 70 años no sospechamos otras causas raras sabemos que no hay o que no hay una estenosis carotidia ni nada habitual y encontramos una racha de filación auricular de un minuto y nos agarramos a un clavo ardiendo y empezamos anticoagulación porque ya es un chat de más de 2 en todos los casos y por eso me gustaría saber vuestra opinión con estas rachas cortas que igual dan información que en el futuro tendrán rachas más largas si yo no sé si querías comentar alguna cosa Martín de lo que ha comentado el doctor Paola bueno pues yo rápidamente los estudios iniciales de Holter insertable en el contexto del ictus criptogénico llegan a una conclusión que es bastante o al menos que podemos llamar preliminar que es que un chats vas a partir de 3 4 encontrarás episodios de fibrilación auricular con una altísima prevalencia 50, 60, 70% de casos si haces una monitorización suficientemente larga esto significa pues que en pacientes con chats vas de 3 pues posiblemente con un ictus criptogénico no sea un error anticoagularlos a pesar de no tener el diagnóstico de fibrilación auricular en cuanto a lo que comentas tú lo compro ya partimos de un chats vas de 2 que fácilmente será de algo de 2 iniciar anticoagulación pero pongo en duda que el mecanismo etiopatogénico del ictus tenga que ver directamente con la fibrilación auricular yo soy de los que piensan que la fibrilación auricular es más marcador de riesgo que factor de riesgo nosotros cuando yo estudié medicina y después me formé como cardiólogo aprendí que la fibrilación auricular lo que hacía era macroembolia desprendía trombos de un tamaño considerable fundamentalmente de la orejuela izquierda y allí producía no pequeños ictus que son la mayoría sino macroembolias y la práctica clínica se ha convertido en un diagnóstico de macroembolia como causa de ictus muy inhabitual y entonces hemos hecho pues un momento igualmente hemos ido asumiendo el acrón el proceso desde formación de trombo en orejuela bueno fibrilación auricular formación de trombo en orejuela e ictus como una como una axioma que yo lo pongo totalmente en duda con lo cual compro el tener en cuenta ese episodio de 30 segundos pero pongo en duda que sea con una base etiopatogénica sólida bien pues si no hay más preguntas de la audiencia yo pienso que podemos ir concluyendo la sesión de hoy yo quisiera dar las gracias en primer lugar a todo el equipo técnico que la ha hecho posible gracias al equipo de comunicación de Quirón a Laura y Alicia muchas gracias al grupo Quirón y a Mercedes Gonzalvo por también ayudarnos en todo y a nuestro patrocinador laboratorios Pfizer que lo han hecho posible por otro lado también os quería agradecer a mis compañeros porque creo que han hecho unas unas insertaciones muy entendibles y muy interesantes yo desde luego siempre aprendo en todos sitios pero hoy puedo decir que he aprendido de verdad y cosas que me harán pensar y nada más una vez dado las gracias a todo el mundo solo me resta decir pues que aquí en el grupo Quirón estaremos encantados los neurólogos y los cardiólogos de ayudar a todos los pacientes que quieran que quieran además de cuidar su corazón cuidar su cerebro tenemos las herramientas y los profesionales que lo pueden hacer y por lo tanto nos ponemos a disposición de todos pues sin nada más gracias a todos de nuevo y hasta una próxima ocasión gracias a todos Gracias por ver el video.